Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor en mi vida cambió Quisiera verte una vez más para decirte la verdad y si perdonas mi maldad dame cuenta de este amor que lo juro vivir Como quisiera verte ahora para decirte lo que pienso que sin tu amor estoy muriendo que en tu recuerdo me sostengo decirte que te necesito que quiero regresar contigo que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Vamos, quisiera verte amor para decirte lo que pienso que sin tu amor que sin tu amor estoy muriendo que en tu recuerdo me sostengo decirte que te necesito que quiero regresar contigo que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar No.